Muy buenas tardes a cada uno de ustedes nuevamente retomando nuestras capacitaciones, educación continua en nuestro hospital. En esta oportunidad vamos a comenzar con el doctor Nelson Raúl Colmenares. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos nuevamente comenzar este ciclo de educación continua de todos los viernes en nuestro hospital. Agradeciéndoles también a cada uno de ustedes por su participación. De hecho, estar comunicándonos continuamente a través de nuestras preguntas, inquietudes, que probablemente seguro va a salir de este tema muy interesante que hoy nos ha traído el doctor, pues va a favorecer para nuestras competencias, para ir calmando todas nuestras dudas que tengamos y podamos de alguna manera indicar en forma muy adecuada, muy oportuna, cuándo solicitar estos exámenes que hoy vamos a estudiar. Bueno, el doctor nos va a traer un tema muy interesante. Es sobre las indicaciones generales de la tomografía espiral, multicorte y resonancia magnética. Bien, doctor, un gusto nuevamente que esté con nosotros, pues a través de la telemedicina, telesalud de nuestro hospital Tarapoto y la oficina de capacitación del corteal. Bienvenida nuevamente, doctor, para esta exposición que tenemos con usted. Muchas gracias, licenciada Sarita. De verdad, contento de participar nuevamente con telesalud, ¿verdad? Y apoyando y dando un granito de arena para la educación constante de nuestros colegas, igual para los internos y, bueno, todos los que están conectados, ¿no? El tema de hoy es, digamos, algo muy general, pero que creo que va a ser de ayuda para todos los especialistas, porque si ustedes buscan en internet indicaciones de la tomografía o resonancia magnética, no van a encontrar. O sea, no hay una norma o unas normas específicas que digan cuándo solicitar una tomografía o una resonancia magnética. Pero sí podemos tener unas orientaciones o unas pautas generales que nos van a servir para decidir qué estudio solicitar. Entonces, vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Acá hay que tener esto bien presente. En el Reino Unido, ellos se reunieron y para beneficio del paciente, ¿no? Protección de las radiaciones que los pacientes son sometidos para bajar o minimizar los efectos de las radiaciones ionizantes en los pacientes. Ellos crearon unas pautas y tenemos tres pautas muy sencillas. Una dice, solo se procederá a una TEN, tomografía espiral multicorte, tras la adecuada justificación clínica por un radiólogo experimentado. Fíjense que en ese en Europa no se hace un estudio radiológico si no está avalado por un médico radiólogo. ¿Por qué razón? Porque la tomografía emite altas dosis de radiación. Se dice que una rayos X de tórax equivale a 500, perdón, una tomografía de tórax equivale a 500 rayos X de tórax. Imagínense ustedes la gran cantidad. Debido a eso, el estudio debe ser bien indicado y cuando sea necesario. Y siempre, como dice el número dos, conviene sopesar cuando la clínica lo permita el empleo de otras técnicas no ionizantes, como sería la ecografía y la resonancia magnética. El tercer punto sería, dice allí, no se efectuará, perdón, una rayos X o tomografía a pacientes embarazadas y una sólida justificación clínica. Eso es bien importante también porque hay que proteger al feto, ¿no? Sobre todo en las embarazadas menores de 20 semanas. Hay que tener este especial cuidado y tratar de no utilizar las radiaciones ionizantes en pacientes embarazadas. Solamente que sea estrictamente necesario evaluando riesgo, riesgo, beneficio para decidir hacer un estudio radiológico en una embarazada. Teniendo estos tres puntos, ya podemos tener una pauta, una guía, ¿no? Ahora seguimos. También vamos a ver en forma general las indicaciones de la tomografía. Indicaciones de la tomografía es óptima para la patología del tórax. Si podemos decir que un estudio es, digamos, de primera elección para estudiar cierta zona anatómica. Esa es el área del tórax. La tomografía realmente es el gol estándar para estudiar la patología torácica y hoy en día con lo del COVID se ha vuelto prácticamente fundamental. La tomografía del tórax por su alta sensibilidad aún en estadios asintomáticos. Ya podemos encontrar cambios nosotros en el parenquima pulmonar. Entonces, eso tenganlo muy, muy presente. Para el abdomen también, el estudio de cualquier patología abdominal infecciosa, inflamatoria o tumoral. Otro punto. Es de primera elección la tomografía en accidentes cerebrovasculares agudos, ¿verdad? Isquémicos o hemorrágicos. Entonces, ya por allí tenemos otra otra pauta bien importante. ACV, isquémico agudo, o sea, isquémico o hemorrágico, tomografía, no resonancia. También es de primera elección para el estadiaje de las neoplasias, ¿verdad? Para el oncólogo decidir qué tratamiento va a indicar al paciente y para su seguimiento es tomografía de tórax, abdomen y pelvis o cuello, tórax, abdomen y pelvis, dependiendo del caso, para hacer el estallaje adecuado de los pacientes con cáncer, ¿no? También es muy importante para la evaluación preoperatoria de masas complejas y el control postoperatorio. Y pues últimamente se está utilizando mucho para lo que son drenajes percutáneos. Acá en el hospital, Minsa, Tarapoto, hemos hecho varios trenajes guiados por tomografías y todos han sido 100% efectivas la toma de la muestra. También para bloqueos nerviosos que también se están empezando a realizar acá en la zona. Después de las rayos X, le sigue la tomografía en el caso de traumatismos, ¿verdad? Todo paciente traumatizado, politraumatizado, la, la, digamos, el método de, de elección es la radiografía, las rayos X, ¿verdad? Pero ya la tomografía va a, digamos, a enfocarse en zonas específicas después de evaluar las radiografías. Entonces, de primero en traumatismos va la rayos X y luego le sigue la tomografía. La siguiente. Acá vemos más o menos cómo, cómo se presenta el estudio de una tomografía. Vemos que hay una ventana blanda, que es la que estamos viendo señalada, la ventana blanda, nos permite evaluar el paréntema cerebral, la sustancia gris, que sería la cortical, y lo que se ve más, más oscurito, lo más oscurito es la sustancia blanca. Aquí es contrario, ¿no? Entonces, lo más oscurito es la sustancia blanca y lo que está más periférico es la sustancia gris o la zona córtica, donde están las neuronas. Ok. En esta película que está grabada con varias imágenes, así sale más o menos una, una placa, digamos, de tomografía. Esa es la ventana blanda. Y luego tenemos la ventana ósea. Fíjense que acá, en la ventana ósea, hacia la derecha, ajá, no podemos evaluar el paréntema, pero podemos evaluar el hueso muy bien. Vemos pequeñas soluciones de continuidad abajo, donde están las líneas amarillas. Allí hay suturas y hay una pequeña fracturita. Del lado externo es una fractura y la que está más hacia el centro es la sutura occipital. Siempre debemos comparar ambos lados, en la tomografía, sobre todo en cráneo y sobre todo en niños que tienen un núcleo de osificación y pueden confundir con cierta fractura. Pero la tomografía es de primera elección para determinar pequeñas fracturas milimétricas. Puede hacerlo la tomografía. Siguiente. aquí, bueno, ya vemos un caso, digamos, grosero, ¿no? Acá un paciente a la derecha con un traumatismo cráneo encefálico severo con hundimiento. En la primera ventana ósea de arriba, ahí se ve ese segmento que está hundido y en la reconstrucción tridimensional es eso allá, esa que está hundido. Entonces, ya con la tomografía 3D, el neurocirujano, el traumatólogo, pues ya puede planificar una cirugía más precisa que como se hacía antes solo con rayos X o con la tomografía axial, que era como está aquí al lado izquierdo. Siguiente. La tomografía también es de primera elección, bueno, como lo habíamos dicho antes, en accidentes cerebrovasculares. Aquí tenemos en las dos primeras, la que está hacia la izquierda y el centro, son ACV isquémico y hacia la derecha tenemos un ACV hemorrágico. Ambos, la primera elección es tomografía por varias situaciones. Estos pacientes cuando presentan un ACV generalmente presentan un trastorno del sensorio. Son pacientes que no colaboran, sobre todo con los ACV hemorrágicos, son muy bruscos. Y no van a colaborar para entrar a un resonador magnético y es un estudio que va a durar por lo menos 30 minutos, una resonancia. La tomografía es muy rápida, en tan solo uno o dos minutos, tarda en tomar una tomografía axial. Y lo que hay que tener en cuenta en los ACV isquémicos es que las primeras tomografías pueden salir normales. En las primeras ocho o diez horas pueden salir normales. Pero si la clínica lo justifica, hay que hacer una tomografía después de las doce horas de iniciado el evento. No se debe indicar la tomografía tan temprano. Si sospechamos que es un ACV isquémico, podemos esperar, dar un tiempo para que se puedan ver los cambios en la tomografía. Síndrome sería repetición de exámenes a muy corto tiempo, ¿no? En los ACV hemorrágicos clínicamente son diferentes, son más aparatosos, más agudos. Y eso les puede dar una idea, ¿no? De si es isquémico o es hemorrágico. El hemorrágico sí va a salir los hallazgos inmediatamente. Siguiente. Bien, aquí tenemos estudios vasculares que se hacen hoy en día con la tomografía espiral multicorte. Pueden ver los vasos, las arterias, sus ramificaciones, ¿verdad? Este, muy, muy bien. La tomografía prácticamente es el método de elección no invasivo para el estudio de aneurismas en cualquier parte del cuerpo. Es el estudio de elección. Claro, ya el estudio confirmatorio sería una angiografía. Ya cuando se hace una angiografía de cuatro vasos, cerebral es para tratamiento. Pero como diagnóstico, la tomografía es el gol estándar para ver las malformaciones vasculares o aneurismas. Siguiente. Como les hablaba anteriormente, la tomografía también de primera elección para estudiar el paréntema pulmonar. Acá podemos ver la tomografía a la izquierda que tiene dos ventanas. Al igual que en cerebro hay dos ventanas, en pulmón hay dos ventanas. La ventana pulmonar, que es esa que todo se ve blanco por fuera y en el centro, que es el mediastino, ¿verdad? Pero la parte oscura corresponde al paréntema pulmonar. Si vemos acá la ventana mediastínica, es la misma lesión. Sin embargo, podemos ver como dos nódulos, nada más, ¿verdad? Si lo comparamos con el lado izquierdo, ya vemos una lesión más grande. O sea, que hay compromiso intersticial, que no se ve en la ventana mediastinal. Por eso tenemos que revisar ambas ventanas. No podemos quedarnos solo con la ventana pulmonar. Tenemos que evaluar ambas cosas. ¿Por qué? Porque la mediastinal, como lo dice, vamos a evaluar todos los elementos que hay en el mediastino. Podemos ver linfomas, que son nódulos linfáticos agrandados. En el mediastino podemos ver la patología vascular de aorta, venacaba y la vía aérea mediastínica. Y en el lado derecho podemos ver cómo se se puede ver prácticamente es lo que se llama una tomografía de alta resolución, computarizada de alta resolución, se llama TECAR, y se puede ver perfectamente cada segmento del pulmón, los lobulillos, y podemos ver los cambios que puedan haber en el pulmón a muy temprana, digamos, inicio de la enfermedad. En el COVID, como les he dicho, es una herramienta muy importante, dado que las pruebas serológicas, antigénicas, como el hisopado, tienen su margen de error dependiendo de los días de la enfermedad. Pero la tomografía, desde muy temprano, ya nos da signos, como es el vidrio denustrado. Igual, todas las patologías pulmonares interticiales, las podemos evaluar perfectamente por tomografía. Siguiente, Julio. Ok, aquí seguimos, vemos una radio GX con un ensanchamiento mediastínico, pero no podemos decir qué hay allí. Puede ser vasos que estén ensanchados, la aorta, el aneurisma de aorta, pero puede ser otra cosa. Si vemos al lado derecho, al centro, la ventana mediastínica de ese paciente tiene grandes nódulos entre lo que es la aorta y la tráquea. Ese es un linfoma, linfoma de Hawking, grandes nodulaciones que tiene ese paciente. Hacia arriba podemos ver el paréntema pulmonar, como hay algunas alteraciones. Debería verse todo negrito con los sectos de los lobulillos, ¿verdad? La cisura, que son normales. Esa, ok, es normal, pero hacia el lado, digamos, izquierdo del pulmón, Julio, hacia el otro lado, hacia la derecha, ahí, ahí hay una mancha blanca, ¿verdad? Que corresponde a una fibrosis, hay bronquiectasias, o sea, los bronquios están un poco dilatados, buscamos esos huequitos negros que se ven allí, son bronquiectasias, y hacia este lado, en esta imagen, en la otra, ahí, abajo, que se señala con flecha, bronquiectasias. Esos son secuelas de infecciones pulmonares, ¿verdad? Entonces, recordar tomografía de primera erección para pulmón. Vean cómo se puede ver la vía aérea, por reconstrucción tridimensional, se pueden hacer muchas cosas por tomografía. Siguiente. Abdomen y pelvis se pueden evaluar muy bien también, y como les dije anteriormente, es de primera elección para el estadiaje de los tumores, pero podemos ver patología infecciosa, como son los accesos hepáticos, accesos pancreáticos, renales, envasos, o sea, accesos retroperitoniales, pélvicos. Podemos estudiar también el trauma abdominal cerrado, ¿verdad? La tomografía también, después de la ecografía, viene la tomografía. Fíjense que la tomografía no es de primera elección en un trauma abdominal cerrado. De primera elección es la ecografía, que se llama ECOFAS, y dependiendo de los hallazgos del ECOFAS y la evolución del paciente, sobre todo si baja la hemoglobina, hay otros signos que nos está indicando que haya una rotura de una víscera o de algún vaso, entonces se procederá a una tomografía con contraste, para determinar la lesión en específico. Pero no todo paciente traumatizado, por favor, no todo paciente con trauma abdominal cerrado requiere una tomografía. Siempre se debe evaluar primeramente con ecografía, evaluar la clínica y luego tomar la decisión si amerita o no una tomografía. Siguiente. Hay estudios especiales por tomografía que se hacen hoy en día. Aquí les traigo, por ejemplo, la bronconcopía virtual. Así se comenzó año 2000. Este fue un estudio de un paciente que estuve con un tumor broncogénico. Lo seguimos por cuatro años que el paciente falleció. Pero fíjense cómo podíamos determinar bien la lesión, viendo por delante, por detrás, ahí estaba. Y la bronconcopía está por acá. Eso fue en 2004. Pues hoy en día el resonador, perdón, los tomógrafos eran de cuatro cortes y daban buena calidad de imagen. Pero hoy en día tenemos tomógrafos, como acá en el hospital, de 64 cortes, comparado a cuatro cortes es mucha diferencia. Tenemos tomógrafos también de 128 cortes. No tenemos acá en el hospital, pero de 16 cortes en adelante, ya hay muy buena resolución. Seguimos. Aquí tenemos un estudio de aorta. Estudio de aorta también de esa fecha, año 2003. Podemos ver un gran aneurisma de la aorta abdominal. Bajamos a la aorta. Ahí abajo. Un poquito más. Esa. Esa es un aneurisma. Lo que ustedes ven alrededor, que está gris, es una placa de ateroma, grasa. Esa es una placa ateromatosa. Es colesterol y grasa que se acumula en las paredes de las arterias. Se va debilitando y se produce esa dilatación aneurismática. Entonces, un paciente que se diagnosticó y fue operado y el paciente se recuperó. Seguimos. Acá también, una imagen del año 2002, el mismo tomógrafo de cuatro cortes. Ya teníamos el estudio de corazón, el ángel coronario virtual. Fíjense cómo podemos ver la coronaria derecha de ese lado. Podíamos ver el corazón por primera vez en cualquier ángulo que queríamos. En esta de abajo, es una vista axial y hacia el lado izquierdo del televisor. Acá, esa es la coronaria derecha. Del otro lado está la coronaria izquierda que da dos ramas. La que va hacia abajo es la descendente anterior y la que va hacia el extremo es la circunfleja. Y entonces, podemos ver la cara posterior del corazón. Hoy en día, pues, se sigue haciendo estos estudios, son no invasivos y dan muy buena calidad diagnóstica. Seguimos. Un paciente con una enfermedad arteriomatosa coronaria severa de la derecha era no tratable, sabía que estaba esqueletizada. Y en la diapositiva de abajo podemos ver, ahí hay un bypass. Ese es un bypass. Acá también está, se ve mejor todavía, un poquito más abajo. De ahí, esa que parece una culebrita, ese es el bypass. Este paciente, un paciente venezolano fue operado acá en Perú, porque no se hacía la cirugía en esa época allá en Venezuela. Y fue operado acá, el paciente evolucionó muy bien. Continuamos. Y, pues, ya estos son tomógrafos que tenemos actualmente de 64 cortes. Entonces, pueden ver la diferencia, ¿no? La resolución que tienen para estudiar las arterias, las penas, el corazón, las ramas inclusive. Bueno, tenemos el tomógrafo de 128 cortes, actualmente disponible en varias partes del Perú, que dan mucha más resolución. ¿Continuamos, Julio? Igual, estudio de aorta, perfectamente evaluable. Todo lo que es la aorta, riñones y pulmones. O sea, es una amplia gama de estudios que podemos hacer con la tomografía espiral multicorte. ¿Continuamos? A nivel del abdomen, podemos hacer estudios renales. Prácticamente, la urografía de eliminación está quedando un poco relegada, ¿verdad? Por el uroteno. Ustedes pueden ver cómo la urografía tiene unas ventajas, que es menos dosis de radiación. Hay un estudio más dinámico, podemos hacer más proyecciones. Pero, la tomografía, pues, con la reconstrucción 3D, es insuperable, ¿no? En mostrarnos la patología que pueda tener el paciente. ¿Continuamos? Para la patología ósea, traumática, tomografía. No, no pidan resonancia para un traumatismo agudo, porque el edema va a enmascarar las lesiones. Entonces, un traumatismo óseo, agudo, tomografía. Como lo pueden ver en las imágenes, pues, como dice la... Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Siguiente. Fracturas que, de repente, son difíciles de ver en las rayos X, pues, acá se pueden ver perfectamente. Con la reconstrucción 3D, el traumatólogo puede precisar o determinar qué tipo de material va a colocar, de qué diámetro, longitud, todo, este puede planificarlo perfectamente con la tomografía multicorte. ¿Continuamos? Bien. Esta, bueno, esta imagen es de... el doctor Raymond Damadian, quien en 1970... Bueno, en el 69 ya, él había propuesto usar un resonador magnético para evaluar las imágenes en el cuerpo humano. Pero es en el año 72 que logra hacer el primer prototipo de un resonador magnético. Allí lo pueden ver, el paciente entraba, se sentaba en esa silla que se ve allí y, este... con ese equipo se tomaron las primeras imágenes de resonancia magnética. Digamos, irónicamente o paradójicamente, a este doctor no le fue otorgado el premio Nobel y no se sabe por qué no le dieron... Es prácticamente el único físico que ha hecho... ha creado un, digamos, un método de estudio tan importante como la resonancia magnética y no le fue reconocido con el premio Nobel. Seguimos. Los equipos de resonancia magnética hay de campo abierto, ¿verdad? Que son estos, pero estos equipos son de baja resolución de 0.3 a 0.5 teslas y los campos cerrados que ya son de 1.5 teslas, 3 teslas en adelante. Acá en el Perú hay de 1.5 y de 3 teslas. El que tenemos nosotros acá en el hospital es de 1.5 teslas. ¿Ok? Seguimos. Indicaciones de la resonancia magnética. Bueno, estudios del encéfalo, del paréntesis, ¿no? Encefálico en general para patologías de las diferentes patologías inflamatorias, patologías tumorales, patologías crónicas y químicas crónicas. Tiene una gran importancia porque no produce radiaciones ionizantes. Entonces, podemos hacerle estudio a una embarazada, podemos hacer estudios fetales inclusive y otra cosa que podemos hacer angiografía sin contraste, sin usar medios de contraste. Bueno, útil para estudio de las órbitas, nervio óptico, hipófisis, para el cuello, realmente para todos los segmentos anatómicos. Pero, recuerden, no es útil para evaluar el paréntesis pulmonar. Para eso es la tomografía. Pero, sí es útil la resonancia para evaluar el mediastino, el corazón y los grandes vasos. La columna vertebral, excelente, y es la reina de las articulaciones. Vamos a ver la siguiente. Aquí vemos una resonancia cerebral, más o menos lo que se hace rudinariamente. Se pueden ver todas las estructuras anatómicas como uno lo ve en un corte cadavérico idéntico. Y podemos evaluar, por ejemplo, acá hay una patología, infartos lacunares, infartos lacunares que es una microangiopatía isquémica crónica, generalmente por hipertensión y muchos de estos pacientes terminan con una demencia. Dependiendo si estos infartos ya son muy en cantidad abundante, el paciente prácticamente cae en una demencia. acá del lado derecho podemos ver las angiografías no ameritan contraje, solamente el flujo de la sangre es lo que se utiliza para hacer la reconstrucción de las arterias. Vemos aquí una resonancia de una angiografía de carótidas y un poco se ve en la cerebral. Continuamos. Fíjense las órbitas, o sea, no hay otro estudio digamos de los básicos que podamos ver las estructuras anatómicas tan perfectamente pero cada una pues tiene la indicación precisa. Entonces para órbitas cuando es traumático es tomografía pero ya cuando otra patología o es traumática crónica es resonancia magnética para patología inflamatoria también resonancia magnética. Continuamos. Para el cuello también excelente este nos da una una visión de todas las estructuras desventaja el costo entonces por eso se sigue utilizando la tomografía para estudiar el cuello el toras abdomen tomografía un poco más accesible pero si hay la posibilidad podemos utilizar la resonancia magnética ya que no vamos a poner a radiación ionizante y la evaluación del cuello va a ser excelente seguimos acá volvemos a hacer hincapié en que la resonancia no es no es muy buena para para pulmón solamente en las imágenes de abajo es una resonancia en la vista coronal y acá en la vista axial pero si la comparan con la tomografía solo vemos una mancha oscura en los pulmones a menos que haya un tumor grande se puede ver en la resonancia o haya un metástasis grandes con contraste se pueden visualizar fíjense la gran diferencia con la tomografía como puede ver esas bronquietasias no se pueden ver en la resonancia magnética pero para mediastinos sí lo que son los vasos los vasos sanguíneos la aorta la vena cava la pulmonar se puede evaluar perfectamente el corazón y hoy en día se hacen estudios dinámicos con resonancia magnética modo cine y vemos el corazón moviéndose en su cítula y diámetro siguiente excelente para abdomen y pelvis perfectamente evaluable todas las estructuras lo único de ventaja como digo es el costo es el costo pero es superior muy superior a la topografía para evaluar el abdomen y pelvis seguimos para columna para la evaluación de los discos interverdebrales para lo que es la hernia discal también la resonancia magnética es el gol estándar y acá de este lado tenemos lo que se llama el protocolo de espondiloartritis que se estudia toda la columna en vista lateral con dos secuencias que este uno lo que está señalando Julio en este momento y la de al lado es el estir con esas dos secuencias solamente se hacen unos 15 cortes agitales y se estudia también lo que son las articulaciones sacroiliacas del sacro porque en la espondiloartritis la sacroiliitis va de la mano se considera una misma patología entonces ese estudio se hace en 18 minutos y este nos da un diagnóstico bastante preciso de espondiloartritis siguiente Julio articulaciones bueno podemos evaluar tendones ligamentos líquidos en las bursas muy muy bien el hueso podemos evaluarlo pero no tan bien como con la tomografía entonces si queremos ver una fractura pequeña va a ser difícil que la podamos ver en resonancia allí sería la tomografía pero para evaluar todas las partes blandas músculo el tejido celular subcutáneo tendones ligamentos cápsula resonancia magnética siguiente las imágenes van evolucionando día a día ¿no? y como podemos ver podemos acá hago la comparación ¿no? del periódico que tiene muchos años con nosotros no pasa de moda algunos que lo prefieren otros prefieren ya la tecnología ¿no? pero así pasa con las imágenes la rayos X fue el primer método radiológico descubierto pero sigue tan vigente como cuando se inventó lo que quiero decir es que ningún método de imagen reemplaza al otro simplemente se complementan uno con el otro siguiente aquí podemos ver por ejemplo un traumatismo cráneo cefálico lo primero que vamos a hacer rayos X de cráneo AP lateral si vemos alguna alteración entonces allí vamos a la tomografía y dependiendo de la clínica del paciente el siguiente ahí está la tomografía el siguiente y resonancia magnética cuando está indicado fíjense que aquí hablamos de la enfermedad de multiinfarto podemos hacer angiografía pero no es útil para evaluar digamos un evento traumático agudo lo que sí es muy bueno para ver el ACV isquémico agudo lo podemos ver en la tomografía podemos esperar hasta 12 horas para hacer la tomografía la resonancia nos puede dar información hasta en las primeras dos horas del evento isquémico ACV isquémico entonces pacientes jóvenes menores de de 50 años con un ACV isquémico y se tienen los medios para hacer una una trombólicis verdad para destruir el coágulo que puede haber entonces allí la resonancia es útil se puede hacer y se puede este revertir el el infarto cerebral siguiente aquí bueno para traerles algo digamos que está todavía está en estudio pero ya en etapa muy avanzada la tractografía es un método de resonancia especial se hace con los resonadores comunes solo que hay que tener el entrenamiento y la la preparación también para hacer el el diagnóstico pero es el estudio de las conexiones nerviosas todos esos filamentos que ustedes ven allí son eh eh conexiones ¿no? de la neurona hacia la médula espinal y se puede precisar exactamente qué zona está dañada por regir con microcirugía eh por neurocirugía eh en la parte de microscópica esto va avanzando cada día pero no porque la porque los métodos este avance vamos a a pedir de una vez una resonancia magnética no tenemos que cada patología tiene su protocolo de estudio ¿verdad? alguna por ejemplo en el trauma abdominal cerrado ecografía de primero ¿verdad? posteriormente si si lo requiere una tomografía resonancia magnética no ya no sería muy necesario porque la tomografía nos daría toda la información en las patologías ya como les dije inflamatorias infecciosas si podemos recurrir a la resonancia magnética sobre todo en pacientes con neuroinfección con meningitis meningocepalitis la resonancia magnética es excelente continuamos y pues acá les dejo una bella imagen de el Cusco una una ciudad emblemática para el Perú pero también es una maravilla del mundo una de las maravillas que se considera las maravillas del mundo hay muchas dudas de cómo construyeron esa ciudad para qué la utilizaron ¿verdad? pero allí está tiene muchos años así está la Rayo X la Rayo X fue descubierta hace muchos años pero sigue en pie como el Cusco y acá tenemos digamos una ciudad moderna arquitectónica pero coexisten por ejemplo si podemos ver aquí una tinaja de cerámica que se usa todavía en las casas de pues de los países que como México en nuestros países de Sudamérica ¿verdad? donde la población indígena todavía se dedica a la fabricación artesanal de esta estructura lo que quiero dejar con estas imágenes con estos dos cuadros ¿no? es que las imágenes no pasan de moda cada una tiene su indicación eso quiero que quede claro y si eso queda claro entonces yo me doy por satisfecho y con esto termino la presentación bien doctor muchísimas gracias excelente exposición bueno si tuviéramos algunas inquietudes podemos en todo caso pueden ustedes activar la manito para poder hacer las preguntas o en todo caso también podemos nosotros activar el micrófono para que ustedes puedan hacer alguna pregunta bien tenemos ahí alguien que ha levantado la mano ¿se puede? ¿se puede? bien señorita Gladys la escuchamos puede activar su micrófono ya tiene el permiso hola buenas tardes ¿me escuchan? hola muy buenos días doctor licenciada es un gusto volverles a escuchar una pregunta para el doctor la tomografía abdominal y pelvis ¿es recomendado para evaluar la inflamación de las paredes del intestino grueso? esa es una pregunta también nos sirve para evaluar el páncreas y el hígado nos ayudaría una tomografía o una resonancia magnética ¿qué nos recomienda? gracias ya bien el estudio para páncreas y páncreas y me dijo hígado ¿no? hígado hígado ok esas dos se pueden evaluar muy bien de hecho cuando hay una pancreatitis cuando hay una pancreatitis el estudio digamos después de la ecografía es tomografía con contraste y con tomografía hacemos lo que se llama el índice de baltazar donde determinamos el grado de severidad de esa pancreatitis ¿verdad? podemos decir que si es leve moderada severa y se puede predecir el riesgo de mortalidad de un paciente con una pancreatitis aguda entonces allí digamos el método de elección para la pancreatitis es tomografía la tomografía con contraste el hígado también cuando sospechamos de un acceso a mediano posterior a la ecografía se hace una tomografía con contraste e inclusive se puede hacer un drenaje de ese acceso por ejemplo a través de la guiado por tomografía en cuanto al colon también lo podemos estudiar por tomografía pero no no sería el método el método de elección realmente la tomografía en ese caso sirve para estadiaje cuando ya hay un tumor grande que se pueda digamos visualizar el método para para el colon tenemos no digamos radiológico el colon por enema colon por enema que es por radiología convencional nos va a dar una muy buena información acerca del colon las enfermedades inflamatorias y nos va a dar también hallazgos indirectos de si hay un tumor porque se va a estrechar la luz del colon hay unos signos específicos como es el signo de la manzana mordida que es típico de los tumores del colon entonces allí podemos evaluar con un colon por enema muy bien los divertículos podemos ver pólipos y ya nos iríamos a la tomografía solamente para digamos en el tumor buscar hacer el estadiaje para adenopatía pero el método de elección sería el colon por enema y luego la colonopopía ok muchísimas gracias doctor por la aclaración gracias licenciada es un gusto escucharles gracias bien tuviéramos alguna otra pregunta doctor existe una diferencia entre en la terminología es decir TEN y TAC sí realmente la TAC es la tomografía axial computarizada que pasa que fue la primera tomografía que se creó y solamente eran cortes axiales eran como slice cortes como lo dice la palabra axiales y sólo podíamos ver como rebanadas así como vemos el jamón rebanado así se hacían cortes axiales del segmento del cuerpo pero con el tiempo la tomografía fue evolucionando hacia la tomografía espiral ya no el corte no era solamente axial sino que ahora se ha un corte en espiral a través del ser humano del segmento corporal y se agregaron múltiples detectores ante por ejemplo el tubo de rayos X que usaban los tomólogos axiales era un solo tubo después agregaron un segundo tubo ya era dual y hoy en día ya se agregan múltiples tubos con sus detectores y podemos obtener entonces como les mencionaba tomógrafos de 128 cortes o de 32 cortes que utilizan esa gran cantidad de tubos de rayos X y sus sensores entonces la precisión primero la calidad de imagen que da una tomografía espiral multicorte es muy superior a lo que es la TAC y se pueden hacer reconstrucciones como ya las vieron en la presentación sumamente precisas y prácticamente anatómicas completamente como si estuviésemos viendo el sujeto en vivo entonces si hay diferencia pero se ha quedado el término el término TAC y TEN ahora se usan como sinónimos de la tomografía pero nosotros pues como digamos conocimiento cultural sabemos que hay una diferencia bien excelente bien si tuviéramos alguna otra pregunta más Julio no bien doctor nuevamente agradecerle por su excelente exposición aclaración todas nuestras preguntas no sé si tuviera algún último mensaje de repente para poder terminar nuestra exposición si bueno darle las gracias nuevamente a la licenciada que lleva esta actividad de telecapacitación con mucho empeño que le pone y nos anima pues a nosotros también a participar y ponerme a la orden realmente como lo dice la primera diapositiva los estudios de imágenes sobre todo tomografía y resonancia deben ser consensuados con el especialista y el médico radiólogo ¿verdad? pero si es bueno que tengan esas ideas generales ¿no? para que sirve una en la otra y estar más o menos enfocado pero siempre el especialista quiere o a veces tiene dudas de si va a realizar un estudio con contraste sin contraste o si es mejor la tomografía y la resonancia para equipatología que él está buscando entonces para el mejor uso de nuestros recursos los estudios de tomografía y resonancia en todo el mundo se hace así se hace en consenso con el especialista y el médico radiólogo eso lo quiero digamos dejar claro y también estamos nosotros a la orden para cualquier duda que tenga tanto médicos generales los internos y los especialistas de una llamada o ir al servicio y conversar estudiar los casos estamos completamente a la hora muchas gracias licenciada gracias doctor realmente conocemos su vocación de servicio de apoyo a la docencia también y bueno la participación de cada uno de ustedes al equipo de informática y comunicación de nuestro hospital a la oficina de telesalud capacitación de nuestro hospital y agradecerles a cada uno de ustedes para nuevamente la próxima semana se puedan conectar tenemos la próxima semana un tema de oxígeno terapia un tema de enfermería es un tema que estaremos conversando la próxima semana y les esperamos de igual manera que tengan ustedes muy buenas tardes que a seguir a cuidarse continuamente igual con nuestras medidas de bioseguridad usemos nuestras mascarillas todavía sigamos manteniendo nuestra distancia y todo que tengan un bonito fin de semana muy buenas tardes buenas tardes